Hola, hola. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, niños. Padres de familia también. Esta es la clase pregrabada de la materia de estudios sociales correspondiente a la semana 2, la guía 2. Yo les pido, por favor, que llevemos estos procesos bien, en orden, en la plataforma Classroom. Si tienen algún problema, pues me escriben. Estos videos son grabados, son explicados, toda la guía, cualquier otra duda que tengan, me la pueden hacer al grupo de WhatsApp o a mi WhatsApp personal. Bueno, esta guía, como les digo, no es que la vayan a copiar toda. No se tiene que copiar toda. Simplemente es el ejercicio que yo voy a explicar que van a hacer al final. Suben la imagen a donde se entrega la tarea y ya, me la mandan. Bueno, estamos en la unidad 2. Lo que busca esta asignatura es comprender un poco en el país en el que vivimos las características de nuestro país y el contenido de esta semana es el relieve del Salvador. Ah, sí. Su importancia y agentes que lo modifican. Ah, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Nuestro país tiene muchos volcanes. Hay terremotos, temblores, erosión, prácticas del ser humano, entre otras. Para comenzar, nos pide la guía que veamos este mapa del relieve del Salvador. Y dice ahí qué sensación causa en tu vista. Qué elemento distingues. Este es nuestro país, pero este es nuestro país en el relieve. Es decir, aquí podemos ver que hay, miren, que hay unas especies de elevaciones. Miren, que hay unas especies como de montañas. Acá, aquí también hay unas elevaciones. Aquí, aquí también podemos ver. Aquí se encuentran las montañas más altas del Salvador. Miren, aquí en Chalatenango y en Metapán están las montañas más altas del Salvador. Aquí se encuentra el Pital. Aquí se encuentra el Parque Nacional Montecristo. Mmm, y aquí está nuestra costa. Cuando usted va a la playa, nos vamos por aquí. Estas playas de aquí son bonitas, miren. De estas playas de aquí son, pero preciosas. Bueno, a ver, ¿verdad? Esta es nuestra, nuestra... Y aquí también hay lagos, ¿ves? Aquí hay un lago artificial. Aquí hay un lago de los que han ido a Suchitoto. Aquí está nuestro lago de Ilopango, el lago de Coatepeque. Y otras, aquí, ¿verdad? Otros pequeños lagos. La laguna de Alegría, la laguna de Olomega. Cuando hablamos de relieve de un territorio, nos referimos a la superficie terrestre o submarina. Además, permite identificar si la región está inclinada o es plana. ¿Sí? El relieve crea acciones de la misma naturaleza, internas o externas. Ya sea llevadas por el ser humano o por acción natural. Vamos a conocer el relieve de El Salvador. Nuestro país tiene montañas, volcanes, cordilleras, mesetas, llanuras, valles. Por ejemplo, aquí en El Salvador nosotros tenemos bastantes montañas. Las montañas son aquellas elevaciones naturales superiores a 700 metros, que no son los volcanes. ¿Sí? Solo son elevaciones de tierra. Aquí en El Salvador, la montaña más grande que tenemos es El Pital. Que es en la zona de Chalatenango, donde yo les decía. El Pital es una montaña que está fronteriza entre El Salvador y Honduras. Tiene una elevación de 2.730 metros. Es muy alta y hace mucho frío. Muy bonito. Se los recomiendo para ir a vacacionar alguna vez. Luego nosotros tenemos bastantes montañas, pero también tenemos bastantes volcanes. Aquí en San Salvador nosotros tenemos el volcán que se llama El Boquerón. De hecho, vivimos en las faldas del volcán de San Salvador, conocido como El Boquerón. Sabemos que el volcán es una elevación que tiene una salida al exterior con material rocoso. ¿Ah? Sí. Donde ocasionalmente hay erupciones, ¿verdad? Algunos están activos, no hacen erupciones constantemente, pero la mayoría expulsa solo gases. En El Salvador, los volcanes que están activos son 5. El volcán de Izalco en Sonzonate. El volcán de Santa Ana o Ilamatepec. Este es el más alto de todos. El volcán de San Salvador. Aquí lo tenemos aquí a la par. El volcán de San Miguel. El volcán de Conchahuita. Son volcanes que se encuentran activos y que en cualquier momento pueden hacer erupción. Pueden lanzar gases, pueden lanzar rocas, pueden lanzar cenizas o lava. Afortunadamente no ha sido así desde hace como 100 años, al menos aquí en San Salvador. También hay un conjunto de montañas que están pegaditas, alineadas, que forman una fila de montañas. Estos se llaman cordilleras. Cordilleras. En el territorio salvadoreño existen algunas. Por ejemplo, estas son las cordilleras que existen. La cordillera más famosa, que es la cordillera que comienza en San Salvador, en Santa Tecla, se llama la Cordillera del Bálsamo. Que fue que hace 20 años hubo un terremoto, el terremoto del 2001. Y a una de las colonias que están ahí, se desprendió mucha tierra y mató a cientos de personas en las colinas. Pues esa es parte de la cordillera y eso nos llama a la reflexión a que hay que cuidar nuestro medio ambiente. ¿Verdad? Hay que cuidarlo y hay que respetarlo. Las mesetas son planicies extensas. Generalmente constante de un terreno relativamente plano. En El Salvador solo hay una meseta, la meseta central, que va de unos 400 a 800 metros. Este es por valles fluviales, ¿verdad? Y numerosos volcanes. Entonces esto es lo que queda aquí en San Salvador, en San Vicente. Y bueno, ahí tenemos muchos ríos. Aquí en Mexicanos tenemos nuestro río. ¿Cómo se llama el río de Mexicanos? Hay varios, pero tenemos el río San Antonio, que es el que pasa enfrente de Mexicanos. Este es el río Selguate, que antes era un río muy limpio, la gente se bañaba y pescaba. Bueno, ahora sirve para aguas residuales. Está el río más grande que tenemos en El Salvador, que es el río Lempa. El río Lempa. También está el río de San Miguel, el río Jiboas, el río Sapo, el río Zumpul, Torola, que son de los más famosos. Pero el de nosotros más importante es el río Lempa, que es el más grande. Y es el que nos da energía eléctrica a través de las centrales eléctricas que tiene este río. Lagos. Claro, tenemos en... Ah, es que nuestro país es tan bonito. Tiene el lago de Ilopango. Si no han ido a Apulo, pueden ir a Apulo. Está el lago de Coatepeque en Santa Ana. El lago de Guija. El lago de Xuchitlán, que está allá en Xuchitoto. Nuestro país es muy bonito. Es muy bonito. Tiene playas muy hermosas, volcanes muy lindos, lagos muy lindos. El problema es que la gente es una gran cochina. Y donde va, deja un montón de desperdicios, de basura. Y ese es un gran problema. Eso hace que nuestro país se arruine con esa gente que ensucia, que tira la basura por cualquier parte. También hay lagunas, como la de Alegría, Apastepeque, el Jocotal, entre otras. Es importante el relieve, ¿verdad? Porque crea hábitats. Hay un lugar donde pueden vivir los animales. Se generan condiciones de desarrollo económico. Hay gente que vive del turismo. Hay gente que vive de la minería, de la pesca de estos lagos y de los ríos. Entonces, obviamente hay muchos agentes geológicos que afectan. Afectan nuestro relieve. La erosión. ¿Qué es la erosión? Cuando hay cambio en brujo de temperaturas y las rocas se rompen en fragmentos. Cuando el agua lluvia ocasiona deslaves en ríos, mares, continuamente sobre el terreno. Cuando el viento desgasta las rocas blandas y lugares grandes. El transporte de materiales, ¿verdad? Cuando el viento y las corrientes de agua de mares transportan materiales. Los vientos también trasladan arenas, ¿verdad? Entre otros. La sedimentación. La acumulación de los materiales arrastrados por el agua. Eso lo podemos ver en los ríos. Los movimientos de las placas tectónicas. Hace poco tembló. Eso es parte también. Eso afecta al paisaje. Lo cambia. Y las erupciones volcánicas, obviamente. Por ejemplo, el arrecife de los cóanos, que es el único arrecife que tenemos en El Salvador. Es un arrecife que se creó precisamente por la erupción, las rocas volcánicas que quedaron en el mar. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer? Muy fácil. Vean. ¿Qué es la actividad que usted va a hacer? Lo que va a hacer es esto. Primero me va a hacer un dibujito representando un dibujo, un paisaje natural que incluya por lo menos tres de los elementos mencionados. Puede ser un lago, un río y una montaña. Hace el dibujo. Agrega el nombre del agente geológico al que representa cada una de las imágenes. Ah, aquí vemos que hay como un deslave, una erosión o deslave. Aquí vemos que también hay una erosión por parte del mar. El agua rompe las rocas y la va desgastando. Ah, aquí hay erupciones. Aquí hay una erupción volcánica. Hay un terremoto cuando las placas tectónicas se mueven. Y esta ya la van a poner ustedes. Con el apoyo de tu familia, escribe un resumen sobre los beneficios de los diferentes elementos del relieve aportan al desarrollo económico. Mucho. ¿Verdad? Hay volcanes que son turísticos. Aquí en San Salvador está el volcán, que es un sitio turístico. La gente llega, se paga para entrar, la gente vende cosas, en los lagos la gente pesca, en las lanchas te llevan a dar una vuelta, etc. ¿Verdad? Solamente. Y esta autoevaluación que la van a hacer. Nada más. Ven ustedes que la actividad es bien sencilla. Yo la voy a compartir. No olviden subir esta información a Classroom. Muy buenos días.